Leo Messi se llevó su cuarto premio de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor jugador creador de juego con 299 puntos, superando por mucho a sus perseguidores Kevin De Bruyne del Manchester City con 214 y Eden Hazard del Real Madrid con 245. El jurado de la IFFHS, que está representado por expertos de 90 países, determinó que Messi se adjudicara este nuevo premio convirtiéndose en el futbolista más triunfador de la historia ya que ha ganado 10 trofeos diferentes durante 9 años, pues además se ha llevado el máximo goleador internacional en 4 ocasiones. El crack del Barça comparte ahora el premio como el mejor creador de juego con Xavi Hernández, quien también lo recibió durante 4 ocasiones. Andrés Iniesta, otra leyenda blaugrana, se lo llevó dos veces mientras los madridistas Zidane, Modric, Kaká y Kroos lo ganaron en una sola ocasión. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Y